Buenos días, bienvenidos al cocodrilo. O mejor dicho, al nuevo cocodrilo, porque este local, abierto desde los 80, ha cambiado completamente de cara. Desapareció este tabique de aquí, la puerta fue más para atrás. Esto cambió todo, antes la cocina estaba para la parte de esta de aquí, para la parte de allí entraba a los baños. Antes era incomodísimo, porque había que andar, esquivando así. Las instalaciones estaban muy anticuadas. Cuando nos viemos para aquí, en el 89, no había ni barra, eran barriles de rimeiro, o sea, los toneles. Manuel no solo ha modernizado su negocio, con la ayuda de Lucas se ha rehabilitado todo el edificio. Sobre el bar tendrá ahora su vivienda. La reforma ha tenido que adaptarse al entorno, lo que no siempre es fácil. La verdad que hoy en día la normativa, yo creo que machaca muy buenos proyectos. En el tema de las rehabilitaciones se hace muy complejo. Te exigen unas alturas, te exigen unas ventilaciones, te exigen unas iluminaciones. O sea, estamos tan condicionados por una normativa, que a lo mejor no está tan pensada para estos casos específicos, que a veces en el resultado final de la obra conllevan un problema. Trabajar en un casco viejo también tiene sus dificultades. Bueno, las complicaciones que tienen todas las obras en casco antiguo, ¿no? Trabajar en calles donde no puedes acopiar a cualquier hora, el condicionante de tener que respetar el tema de materiales de madera, rehabilitación en piedra. A veces surgen problemas con temas arqueológicos. Pero con dificultades o sin ellas, Manuel está encantado con el resultado. Hay un año que se empezó a hacer obra, y se está, solo falta el consello, aprimir la ocupación. El coste ya es otra historia. Creo que en construcción hay una horquilla enorme. O sea, puedes construir, no sé, puedes hacer cosas por 450-500 euros metro cuadrado a lo que te dé la gana. Son tantos números que no me acuerdo. Esperan que las ayudas a la rehabilitación animen a muchos propietarios a ponerse manos a la obra.